Vamos a cantar una alabanza de la gente con soledas. ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! Gracias, Señor. ¡Gloria, Jesús! ¡Sí, aleluya! Que alguien me puede oír Gloria a Dios Que está aquí Aleluya Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el aire que respiro Que alguien me puede oír Aleluya Me puede oír Gloria a Dios Que alguien me puede oír Que alguien me puede oír Porque yo de tu corazón Me puede ayudar Que alguien me puede oír Que alguien me puede oír Y yo de tu corazón Que alguien me puede oír ¡Gracias! 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 ¡Gracias!